La NASA creó este increíble rover llamado Curiosity y lo envió a Marte para ver qué más podemos descubrir sobre el planeta rojo, el cual posiblemente se convertirá en nuestro próximo hogar. Curiosity ha estado explorando la superficie de Marte, tomando mediciones y recopilando datos sobre el planeta durante más de 10 años. Y el buen y viejo Curiosity tropezó con algunas rocas onduladas por oleaje en una región de la superficie marciana que se esperaba que fuese más seca. Los científicos creen que esta zona fue, en realidad, el lecho de un lago. Podría ser el fondo de un lago seco y todo ese sedimiento y otras cosas que se han acumulado allí. Todo esto puede darnos algunas pistas importantes sobre la historia del lago, como los tipos de organismos que podrían haber vivido allí, qué profundidad tenía, cuánto tiempo estuvo allí y aspectos similares. Estos patrones ondulados por las olas nos indican que estas rocas pueden haberse formado cuando fuertes vientos marcianos movían el agua en este gran y antiguo lago. ¿Conoces ese sonido específico que puedes escuchar cuando sostienes una concha marina junto a tu oído? En realidad lo oyes debido a la forma en que el aire queda atrapado dentro de la concha y se mueve contra sus paredes. El aire no puede escapar, así que vibra a frecuencias que dependen del tamaño del caparazón. En otras palabras, tienes la sensación de escuchar el sonido de olas que rompen en la orilla. Así es Marte en mi imaginación ahora, un lugar donde aún puedes escuchar el sonido perdido hace mucho tiempo de las olas que rompen contra las costas de lagos gigantes y misteriosos. Durante su misión, Curiosity también se encontró con un objeto metálico que resultó ser un meteorito. Esta inusual roca que vino del espacio está hecha de níquel y hierro. Su nombre es Cacao y tiene el tamaño de un auto pequeño. Mide dos metros de largo y pesa más de una tonelada. Este es un descubrimiento importante porque no solemos encontrar objetos metálicos en la superficie marciana. La mayoría de las rocas allí están compuestas de basalto u otros materiales volcánicos, así que ese pedazo de metal podría revelarnos más sobre la historia de Marte y cómo se formó. Además, definitivamente se destaca. La superficie de este planeta es roja debido a los óxidos, mientras que Cacao tiene un aspecto metálico y es de color gris oscuro. También es redondeado y liso, lo que significa que una vez pasó por la atmósfera de Marte. También han habido otros robots explorando Marte. Por ejemplo, el Mars Reconnaissance Orbiter, MRO de la NASA, se topó con dunas de arena circulares. Las dunas de arena son generalmente muy comunes en el planeta rojo. Vienen en muchas formas y tamaños diferentes, pero las circulares como estas son realmente raras. Consisten en arena oscura con material de color más claro rodeándolas. Y lo genial es que están dispuestas en un patrón específico, similar a los radios de una rueda. Podría ser debido a la forma en que soplan los vientos. Pero volvamos a nuestro amigo Curiosity. Ha estado explorando muchas otras cosas interesantes como los niveles de oxígeno en la atmósfera marciana. Estos cambian dependiendo de la estación. Hay más oxígeno en primavera y verano. Sin embargo, aún no está claro por qué. Y por supuesto, incluso eso no es suficiente para que podamos respirar realmente allí. La concentración de oxígeno en Marte es del 0,1%, lo cual es aproximadamente 100 veces menos que la concentración en la atmósfera terrestre. La atmósfera de Marte está compuesta principalmente de dióxido de carbono con trazas de otros gases. El Curiosity fue tan eficiente que también decidió analizar la edad de las rocas que encontró. Y parece que son mucho más antiguas de lo que pensábamos anteriormente. Algunas de ellas datan de hace más de 3 mil millones de años. El Curiosity también encontró moléculas orgánicas en muestras de suelo. Estas son básicamente los componentes fundamentales de la vida. Esto no prueba que haya vida en Marte. Es solo una de las cosas que sugieren que podría haber habido alguna forma de vida allí hace mucho tiempo. El Curiosity descubrió evidencia potencial de que podría haber un gran reservorio de agua líquida debajo de la capa de hielo del polo sur. Probablemente muy salada y llena de diferentes minerales, esta alta salinidad es la razón por la que esta agua podría permanecer líquida a temperaturas mucho más bajas de lo normal. Sería genial tener algún tipo de océano subterráneo para darse un chapuzón, en especial cuando estos locos vientos marcianos están desatados en la superficie. Y sería genial tener algo que nos protegiera de esos niveles insanos de radiación en el planeta rojo. Hay algunos químicos y sales bastante tóxicos, llamados percloratos en el suelo marciano, que pueden ser realmente nocivos para los humanos. Los astronautas podrían terminar expuestos a estos productos químicos tóxicos ya sea mediante el contacto directo con el suelo o al inhalar polvo que contiene estas sales. Además, estas sustancias podrían ser un problema para el cultivo de plantas. Este es un descubrimiento muy importante para las misiones a largo plazo a Marte porque los astronautas necesitarían poder cultivar su propio alimento para poder sobrevivir mientras estén allí. Otra cosa que favorece la idea de vida potencial en Marte es el descubrimiento de metano. El metano es un hallazgo muy importante porque usualmente son los organismos vivos los que producen este gas. Entonces, ¿de dónde proviene sino de ellos? En realidad hay algunas posibles explicaciones para eso. Una es la actividad geológica de los reservorios subterráneos. Otra idea es que los meteoritos llevaron metano al planeta rojo. Lo interesante es que los niveles de metano son más altos en áreas particulares. Así que, sí, no sé tú, pero yo me mantendré en la teoría de que proviene de organismos vivos. Es posible que los volcanes en Marte aún estén activos. Sabemos que hay muchos volcanes extintos en el planeta rojo, pero nunca hemos encontrado suficiente evidencia para probar que algunos de ellos siguen activos. Los científicos estudiaron depósitos volcánicos y descubrieron que algunos volcanes podrían haber entrado en erupción hace quizás 50.000 años. Antes de eso, todos pensaban que la última erupción había ocurrido hacia 3 o 4.000 millones de años. Si pudieras comprimir la historia geológica de Marte en un solo día, sería como tener una erupción hace un segundo. Así que nunca se sabe, podría haber magma burbujeando en secreto bajo la superficie marciana. Todas las futuras generaciones que podrían terminar construyendo su vida allí realmente podrían divertirse. Marte se convirtió en un lugar frío y desolado que con el tiempo no puede sustentar la vida y una de las principales razones de eso fue la pérdida de su atmósfera. El planeta rojo solía tener una atmósfera mucho más densa, similar a la de la Tierra. Una razón principal para eso es su campo magnético relativamente débil. El campo magnético de la Tierra ayuda a proteger nuestra atmósfera del viento solar, una corriente de partículas cargadas que proviene del Sol. Sin esta protección, Marte no tenía nada que lo ayudara a enfrentar esta fuerza increíblemente fuerte que eventualmente se llevó la mayor parte de su atmósfera. Otro factor que desempeñó un papel importante en la pérdida de la atmósfera de Marte es su gravedad relativamente baja. Debido a que Marte tiene una gravedad más débil que la Tierra, es más fácil que las moléculas de gas escapen al espacio. Así que Marte probablemente solía ser más similar a nuestro planeta, pero con su atmósfera actual que es delgada no puede retener calor, lo que lo hace muy frío y muy complicado para nosotros explorar. Pero quizá sea mejor para nosotros que no hayamos visitado el planeta rojo en tiempos antiguos. Hay una historia sobre una mega inundación antigua que podría haber ocurrido allí. Así que sí, Marte probablemente solía ser un lugar más húmedo y hospitalario de lo que es hoy, con hermosos ríos que fluían y sorprendentes lagos, estanques y otros cuerpos de agua. Y algunas investigaciones mostraron evidencia de grandes canales tallados en la superficie del planeta. Estos son mucho más grandes que cualquier otro que hayamos encontrado previamente en el planeta. Sugieren que esta mega inundación ocurrió hace miles de millones de años. Quizás se produjo como resultado de diferentes factores como la actividad volcánica, el derretimiento del hielo y la liberación de dióxido de carbono de la corteza del planeta. La inundación también podría haber creado algunas piscinas temporales de agua. Con suerte eso significará más pistas interesantes para encontrar rastros de vida microbiana. ¿Qué te parece?